Un postre de durazno, fácil y delicioso, que te aseguro le encantará a toda tu familia. Y para comenzar, vamos a utilizar 400 gramos de duraznos en almíbar. La verdad, esta es una de mis frutas favoritas, y cuando se preparan en un postre, saben aún más delicioso. Lo que vamos a hacer con estos duraznos, es que vamos a apartar dos para el final, y los demás los vamos a cortar en unos cubitos. Así nos deben de quedar. Ahora, con nuestros dos duraznos restantes, vamos a cortarlo en unos gajos, porque esto nos va a ayudar a decorar al final nuestro postre. Ahora en una cacerola, vamos a agregarle 750 ml de leche. Tú puedes utilizar aquí la leche que a ti más te guste, o la que tú tengas en casa. También 4 o 5 cucharadas de fécula de maíz, o maicena. Ahora vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Y para endulzarlo, puedes agregar miel. Algún sustituto o azúcar. En mi caso voy a agregar de 5 a 6 cucharadas de azúcar. Y esto lo vamos a incorporar perfectamente, para que se vayan a eliminar todos los grumos que se lleguen a formar. Ahora cuando ya esté totalmente disuelto, aquí le vamos a agregar todos los duraznos que cortamos en cubito. Lo mezclaremos un poco, y así directamente lo vamos a llevar al fuego. Y aquí en el fuego va a estar a temperatura media baja, porque no se nos debe de quemar, y lo debemos de estar moviendo constantemente. Ahora para evitar que se lleguen a formar grumos, que se nos queme, o que llegue a tener una consistencia que no sea muy agradable, debemos de estarlo mezclando constantemente. No va a estar mucho tiempo en el fuego. Esa es una receta muy rápida. Hoy voy a enviarle un saludo muy especial a nuestra querida amiga Vanessa López, de Cuba, y a Rosy Núñez, de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahora aquí en el fuego, si se dan cuenta ustedes cuando comienza a hervir va a comenzar a espesar. Y aquí es donde debemos de mezclarlo aún más rápido. Así que ya sabes, si tienes duraznos en casa no dudes en preparar este increíble postre. Ahora cuando ya tenga esta consistencia súper espesa, vamos a apagar el fuego. Y así directamente lo vamos a agregar en nuestro molde, o en el traste que ustedes quieran utilizar. No es necesario agregarle nada al traste, porque este va a tomar una consistencia muy espesa, y es muy fácil de desmoldar. Ahora esto lo vamos a acomodar perfectamente, con nuestra misma espátula. Y ahora sí, vamos a llevarlo a refrigerar, aproximadamente por unas 2 horas, o hasta que esté totalmente firme. Si este postre les gustó, no se olviden de compartirlo, eso me ayuda muchísimo en verdad. Y si les gustaría que subiera más como este, no se olviden de dejarme en los comentarios unos emojis de durazno. Pasado ese tiempo ya podemos decorarlo, vean que increíble quedó. Ya quieres probarlo pero espera un poco, porque cuando lo decores se va a vivir más delicioso. Y como siempre les agradezco muchísimo a todos los que miran mis videos, de antemano muchísimas gracias. Mi nombre es Edgar, y nos vemos hasta el próximo amigos.